Esta semana en E-Salud. El presidente ejecutivo de E-Salud, doctor Mario Carguapoma, anunció un shock de inversiones en infraestructura hospitalaria con transparencia y eficiencia en beneficio de los asegurados. Desde Jauja, Carguapoma dijo que en su gestión se ejecutarán 12 proyectos para construir, ampliar e implementar hospitales para dotar de 2.469 nuevas camas. El titular del Seguro Social viajó a la región Junín para supervisar los avances en construcción del Hospital Bicentenario de Jauja en beneficio de más de 74.700 asegurados adscritos a la Red Asistencial Junín, uno de los tres hospitales modulares que proyectan inaugurar. Los hospitales de la Red Rebagliati de E-Salud implementaron el parto vertical, una técnica que disminuye el dolor del parto en gestantes y reduce el riesgo de mortalidad materno-infantil. El método ancestral que se practica en el Hospital Angamos lidera las estadísticas de atención con un promedio de 250 partos verticales en lo que va del 2021. El doctor Luis Miguel López León, director del Hospital 3 Suárez Angamos, señaló que la posición vertical, a diferencia del horizontal, permite a la madre dar a luz con mayor comodidad y seguridad, pero además promueve el apego materno inmediato y seguro. Para fortalecer la estrategia en la emergencia, el presidente ejecutivo de E-Salud, Mario Carhuapoma, supervisó el proceso de inoculación en el vacunatorio Fortaleza Real Felipe del Callao, que es actualmente el de mayor afluencia, y donde hasta la fecha ya se inmunizó a 165.000 peruanos de la región Callao. Durante su recorrido destacó la incorporación del ex procurador Amado Enco a la nueva gestión para detectar oportunamente y actuar con celeridad ante un primer indicio de corrupción. El jefe del Departamento de Geriatría del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga, Cenjo del Seguro Social en Lambayeque, venció el cuadro grave del COVID-19, y una vez reinsertado en sus labores, lo primero que hizo fue cantarle a sus pacientes. Como parte del tratamiento terapéutico que brinda a los adultos mayores hospitalizados por distintas enfermedades. La musicoterapia puede llegar a reducir el nivel del dolor, incluso contribuye a regular los signos vitales, favoreciendo el estado anímico de los pacientes para una pronta recuperación. Y recuerde que este sábado 21 y domingo 22 de agosto se desarrollará la quinta vacunatón contra la COVID-19 en Lima Metropolitana, El Callao y 15 regiones del país. En E-Salud, seguimos trabajando para brindarte la atención que mereces.